Yo soy Bárbara, soy voluntaria del equipo de Temunco, igual estoy desde los 18 y tengo 22. Bueno, con ese trabajo que ustedes tienen día a día, lo que tienen que ver con la lucha entre los temas simáticos y otros temas que seguramente acá también nos han abordado. Sí, bueno, varía, hay un montón de cosas que hacemos, sí, por ejemplo, yo desde que entré he estado involucrado en medios, en redes sociales, en manejo de cuentas de Instagram, Facebook, pero también al mismo tiempo somos activistas y vamos a la oficina y nos juntamos con dos compañeros o vamos a iniciativas como esta en las que nos gusta ir y participamos como de la educación ambiental y ese tipo de cosas, varía mucho. O sacamos fotos, o hacemos un poco de todo. De todo un poco. Bueno, hoy puntualmente que han estado brindando en este taller, que bueno, estudian también la gente de Cine Azul, Noy Verde. Bueno, ¿cuál ha sido lo que han marcado en el día de hoy para este taller? Que bueno, que ya está culminando, que ya culminó en realidad. Sí, bueno, la idea es generar un poco las capacidades o despertar esa conciencia ambiental y canalizar esas ganas de hacer algo respecto de un problema. Entonces, identificar un problema y hacer cosas para solucionar ese problema. Más que todo, entregar herramientas o como los tips necesarios para llevar a cabo una campaña y darle a conocer a los chicos de que no es necesario que haya mucha gente para empezar una iniciativa ambiental, sino que el solo hecho de que ellos sepan cómo un poco empezar, pueden ya llamar a más gente y que de a uno se puede empezar a hacer algo y que sea concreto y se lo vea. Sí, como una ola de miedo. Bien, ¿qué es lo más acuciante, el problema que hoy por hoy está llevando, que ustedes ven a nivel mundial, que está pasando y que hoy por hoy hay que tomarse en cuenta urgentemente? Sí, bueno, a nivel mundial podemos decir un montón de cosas que quizás no están tan bien. Sí, lamentablemente. Sí, pero no sé, para mí quizás la indiferencia que hay alrededor de las problemáticas ambientales de los líderes principalmente. Con respecto a esto que deciden los líderes, hoy salió la noticia de Guretz, si no me sale el nombre, Guterres, no me sale bien el nombre, que es el secretario de la ONU, que explicó que si no solucionamos los temas ambientales antes del año 2020, o sea, el año que viene, no hay vuelta atrás en lo que es el cambio climático. ¿Por qué crees que los líderes piensan que esto no es verdad? A ver, porque las prioridades son otras, o sea, vivimos en un mundo en donde los indicadores son siempre económicos, donde si no estamos vendiendo, si no estamos produciendo algo, no estamos creciendo, entonces mientras eso sea prioridad, el resto, o sea, las cosas, las decisiones no se toman por cosas meramente ambientales, o sea, si fuera por eso ya hubiésemos solucionado un montón de problemas, porque para nadie es bonito que, no sé, algo esté lleno de basura, por ejemplo, pero el problema es que esa basura viene de una industria, y esa industria genera beneficios para una nación o para una economía local, eso lo hace luego. No, y además que en general el humano tiene como el pensamiento ambicioso de que todo lo quiere explotar, y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a detener un poco que la ambición es daño, y que si no nos detenemos, o sea, realmente no nos vamos a quedar sin nada, hasta ellos se van a quedar sin nada en el tema de la economía, entonces yo creo que tenemos que abordar mucho lo que es la ambición con la naturaleza y los recursos que nos entregamos. ¿Y se puede vivir de una manera sustentable? Porque lo que plantea el sistema económico en el cual vivimos, materialista, es que justamente el avance de la tecnología es necesario que haya una destrucción del medio ambiente para que haya ese avance tecnológico. ¿Se puede vivir sin eso? Yo creo que se puede vivir de una manera desarrollada al mismo tiempo siendo respetuoso con los ecosistemas, o sea, por ejemplo, vivimos sin plástico hace unos años atrás, el plástico no existía, podemos volver a hacerlo, no es necesario, necesitamos un vaso que pasó por un proceso productivo gigante y que lo vamos a usar 10 minutos y después lo vamos a tirar. Antes no teníamos ese vaso y las generaciones anteriores podían hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Lo otro es que yo creo que está basado mucho en las comodidades que no hemos acostumbrado hoy en día. Como dice Brian, antiguamente no teníamos las comodidades que hay hoy en día y vivíamos súper bien. En cambio hoy en día el tema del plástico probablemente se creó por una comodidad social de distinto aspecto, entonces yo creo que hay que enfatizar en eso. O sea, podemos vivir sin comodidades que nos están afectando tanto a nosotros como al medio ambiente. Entonces en su país ya está prohibido el plástico, ¿es así? Están prohibidas las bolsas plásticas. En la industria no se puede entregar ya más bolsas plásticas en el shopping, por ejemplo. Y estamos trabajando para que se prohíban también los plásticos de un solo uso. De un solo uso también, es así. ¿Qué opinión les merece, chicos, el tema del informe de la ONU que recientemente se ha presentado con el tema de la biodiversidad y que se va a perder más de un millón de especies? ¿Cuál es la opinión de cada uno de ustedes respecto a este tema? Que es terrible, que es fatal. O sea, perder una especie, no sé, perder parte de la identidad, las fotos que veíamos, esos animales increíbles que ni siquiera yo conocía que estaban acá en Argentina. O sea, me parece un nivel que a alguien no le importe, que a alguien sea indiferente a eso, me parece muy chocante. Me parece, es un patrimonio natural que tenemos que preservar. Comparto mucho la opinión de Brian y además tenemos que enfatizar de que nuestras generaciones siguen y que queremos que el patrimonio continúe. O sea, que el día de mañana, no sé, nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, sean capaces de poder vivir lo que nosotros estamos viviendo, tener la oportunidad de conocer, de viajar, de crear cultura, de hacer que ese patrimonio sea mucho más de que solo fotografiarlo, sino que conocer su historia y protegerlo para eso. O sea, no podemos conservar lo que no conocemos, necesitamos conocerlo y aprenderlo bien y cuidarlo por sobre todas las cosas. Nosotros tenemos un problema también en el tema de la posible instalación de las salmoneras. Bueno, su país representando en diferentes... Es gente de Grimpies que ha venido también a participar aquí, a dar testimonios. Se ha presentado hace poquito el documental Yaganes, donde también, bueno, se ve las riquezas que tiene el Canal Biglu, que lo compartimos y lo compartimos con el país hermano, con Chile. Bueno, ¿cuáles, chicos, ustedes como jóvenes, la opinión de esto? Porque en el caso de que ya, ustedes ya pasaron por esa situación en varios sectores de su país, bueno, en el caso del Canal Biglu, que llega a ser así, aquí en Suaia, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto a este tema? Sí, la salmonicultura es una industria muy potente y tiene unos impactos ambientales súper, súper importantes. Va desde el uso de antibióticos, la autofización de las aguas, lo que trae, por ejemplo, lo que pasó en Chiloé, estos blooms de algas nocivas que terminaron siendo tóxicos para las especies de flores, fauna, incluso especies comerciales, como lo que es peces, moluscos. Y eso generó, a su vez, una crisis social porque la gente vive de eso. Entonces, al estar, no lo podían vender porque era tóxico. Entonces, evitar que eso pase. Acá estamos a tiempo aún, porque todavía no están instaladas del lado argentino al menos, y generar la conciencia para que la ciudadanía se levante y evite que se repita lo que ya pasó en Chile. Y además educar a los trabajadores, los futuros trabajadores que tienen como mira ser parte de la salmonicultura, porque, o sea, no es solo un riesgo ambiental, es también un riesgo de salud pública. Es bien complicado el tema. Entonces, yo creo que hay que enfatizar también tomar ese punto de la salud pública y educar a las personas. Mi última pregunta, después las dejo tranquilos. Nosotros acá estuvimos con una situación, estamos con una situación que es la deforestación. Obviamente, siempre el avance de la población hace que haya más deforestación y más en lugares como Ushuaia, que es chico. Hay un lugar que es en Costa Susana, donde se está devastando totalmente un área. No sabemos bien si hay algo armado o no armado, algo legal o no legal. Pero más allá de lo legal, me tocó discutir sobre este tema, llamar a abogados y demás, y encontrarme con un grupo de ambientalistas que me dijo, no hay que meterse con lo privado. Y esto me hizo mucho ruido y me dio la sensación de que es muy difícil meterse con lo privado por las cuestiones legales y por lo que puede llegar a generar. ¿Qué mensaje le dan a los jóvenes que se topan con este mensaje o con esta postura, incluso de muchos grupos activistas? Que no es privado. O sea, es el patrimonio natural y el patrimonio natural de todas y todos nosotros. Una especie que vive dentro de un fondo privado o de un predio privado no es del dueño del predio, es de la humanidad. Y eso es lo que debe priorizar. Sí, lo mismo. O sea, todos tenemos la capacidad y la oportunidad de poder conocer todo lo que habita acá. El hecho de que alguien sea dueño de una tierra no nos limita a no poder conocerlo. Así que, o sea, lo privado, lo siento, pero las especies son de todos. Todos tenemos derecho a conocerla, a estudiarla y cuidarla. Sí, las fronteras no existen en la naturaleza. Muchas gracias, chicos, y gracias por haber venido hasta acá a esta gente. Bueno, por eso la creación de estos parques nacionales, marinos, protegidos, es una de las opciones para, obviamente, llevar adelante esto y poder defender estos espacios para el futuro, ¿no? Para así, desde el vamos ya, desde el vamos. Sí, tal cual. O sea, ya es un plus que un lugar como Península Mitre ya esté en general bien preservado. Pero si creamos ya un parque con una figura legal sólida, ya nos vamos a asegurar de que en el futuro no va a llegar alguien que va a querer ir a extraer hidrocarburos de ahí, por ejemplo, o que va a querer ir a poner una salmonera, por ejemplo. Entonces, es un poco hacer la táctica antes de que pase lo malo. Claro, pero igual es contraproducente, ¿no? Por un lado se protege y por el otro se quiere poner este tipo de actividades, es como contraproducente. Y ahí está la acción y lo que hay que hacer para, obviamente, contrarrestar esto, ¿no? Para que no se logre. Tal cual. Por eso la idea es que la gente sepa, la gente conozca, la gente se manifieste, se levante para proteger lo que es de ellos. Chicos, ¿por qué creen que a veces el tema de las acciones, de armar acciones en el activismo, sobre todo, ¿no? A veces no llega a la gente o a toda la gente o a los jóvenes o lo que sea, o a todas las personas. ¿Por qué creen que a veces eso cuesta un poquito o cuesta bastante llegar, no? Sí, para mí porque quizá la gente lo ve como algo demasiado de... otra persona lo va a hacer. Yo no. Entonces, por ahí, empezar a darle cuenta a las personas que cualquier persona puede ser activista. Que ser activista es difundir un mensaje en la calle sobre una causa que tú crees justa. Y desde ahí hasta, no sé, hacer algo más llamativo como lo que conversábamos, todas las ideas que conversábamos ahora en este taller. Bueno, que un taller con un balance positivo porque ha venido mucha gente, que es algo importante, y con diferentes grupos que se han armado. Y bueno, en este caso, por el tema de Península Mitre, ¿no? Sí, súper, súper bien, súper felices también. Bueno, chicos, hoy y ahora, ¿para dónde van? ¿Dónde van sus acciones? ¿Su activismo? Bueno, nosotros después nos vamos a la casa. No, a seguir en esto. Sí, a seguir. ¿Seguir trabajando con muchos de ustedes? Sí, somos... en Chile, en Greenpeace tiene cinco equipos de voluntarios. Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Punta Arenas también. Y sí, estamos todos en la misma, todos queriendo lo mejor posible para los ecosistemas. Tenemos tanto trabajo local como nacional. Por ejemplo, Brian es de Valparaíso, yo soy de Temuco y ahora nos tocó hacer un trabajo a nivel nacional, representando a Chile, viniendo acá a entregar estrategias. Como también cada uno hace trabajo a nivel local. Brian en Valparaíso, yo en Temuco con mis compañeros de Temuco. Entonces, se trabaja mucho lo que es el trabajo en equipo y saber llegar a distintos públicos objetivos. Entonces, en realidad, es súper removedor todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, gracias, chicos. La verdad, les agradecemos mucho. Bueno, ando yo aquí también compartiendo con otro colega. Para COVID Ambiente, la verdad, les agradezco muchísimo por estos minutos que nos han brindado y tener la opinión. Y bueno, el futuro son los jóvenes. Exacto. Bueno, ellos son los que van a, bueno, accionar para que tengamos un mundo mejor. Sí. ¿Sí? Así que, bueno, les agradecemos muchísimo. No, gracias. Muchas gracias. Gracias.